A ver, vamos a ver qué tan bueno soy en los UHG, UHG, en los Hunger Games, perdón, HG, en los Survival Games, Lifeboat, estos, los Lifeboat, perdón, los Lifeboat, este, no manches, la rompían un chingo en esos tiempos del Minecraft, desde, desde la interfaz que todavía era así como media fea, no sé si todavía me, si se acuerdan. En equipos, en equipos, en equipos, en equipos, todos, parece que estoy jugando solo, están bien perros locos, estos beyes, mira, uh, tengo un lag, no sé cuánto tenga, o sea, mi ping, porque no aparece, es algo malo de la versión de Petro, pero pues vamos a ver, oh, mira esta skin, esta hermosa, está bien perrísima, loca, así, chingona, a ver ya, vamos a ver este, que se arma, ¿Qué, qué pasa? Tengo, es que miren, oh, oh, fuck, ya va a empezar, soy de equipo azul, somos siete, los rojos son un poquito más, bueno, pero eso no me importa, eh, allá veo un cofre, yo creo que voy a ir por ese cofre de allá, y creo que nada más, sí, no voy a ir allá, una, dos, ¡Cámera, cámara, porro, cámara, perro, cámara, perro, cámara, perro, cámara, perro, cámara, perro! Rápido, 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 uh, vamos bien, vamos bien, este hue es azul, este hue es azul, este hue es azul, se ve azul, fuck, pero no tengo... Opa, corre No, shit Van dos juntos allá, pero va, va, va No importa, no importa, no importa Uno se descuida Aquí me lo cojo Este aquí se descuida Fuck, se retiró No importa, no importa Ahí está uno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya, muere Ah, está pegando con un pan Está Mimimimimimimimimimimimena Vamos perfecto, vamos de puta madre Ok Ya veo un verde, creo que va solito Hay que aprovechar Que van solos, hay los que no van armados Oh, vamos Oh, perro Oh, perro Si pega duro Ahí está Es el que tiene protección 1, perfecto A ver Esto, uno más cerquita Me va a apuntar este de acá, no, oh, shit Aquí se va a armar, aquí se va a armar, aquí se va a armar Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Listo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Que podemos encontrar por aquí O por acá Estoy temblando, what the fuck No, déjame pasar Oh, hija de puerca, hija de puerca Hija de puerca, hija de puerca Oh Oh, te gusta Vamos a ponernos esto, vamos a quitarnos esto Vamos a ponernos esto, ahí está Hay cosas encantadas, ¿no? Si no, el proyectil es uno Pero este tiene protección uno Filo uno, vamos a ponernos esto Ja, con tu filo uno me pudiste vencer Ahí vemos un verde Que se va a morir ahorita Vamos, vamos Hija de puerca Hija de puerca Ya con el de filo lo rematamos Ahí está Porque quiero No, agarró el peto La protección uno A ver Fuck Se puso el peto Que hijo de puerca Vamos a ver Quedamos 4-3-3 Muy bien A ver Te vas a morir Te vas a morir Ahí está Se murió Sí, 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 sí Oye, güey, qué pedo Que te me quedas viendo Ayúdame Uh, puedo hacerme una Espada de diamante Sí La para acá Esta para lo que este hijo ¿Es en serio? Bueno, al menos daré miedo Oh, oh, mis La trae encantada, güey Oh, oh, oh A ver A menos Niño, vete Vamos a ocuparnos Por Dos Pinchis Verdes Porque son más Y ya había uno Pero si ese güey Vendrá con compañeros Socorre por acá Me la va a jugar Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea Ahí está No Oh, sí No No, no, no A lo mejor esto Están encantados Pero Por acá Eres el último rojo Que queda No huyas, cobarde Eres el último rojo Que queda Un minuto, un minuto Un minuto Un minuto Para cazar Ven Ahí está Pinchis críticos Que le No Traía diamante Yo viví que traía diamante A ver Ataquen, ataquen, ataquen Ataquen Tardan, tardan, tardan Este güey lleva full Full hierro Ahí está Menos uno Ya, ya, ya Estás muerta Estás muerta Estás muerta Ahí está Uuuu Monten que está de mente Monten que está de mente La, 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 la Ahí está chicos Espero que les guste Si quieren más de estas Cosas Comenten Oh, miren Me quedo con mi Con mi de esto Uuuu Hola Hola, 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 hola Mucho gusto Bueno, ya Ahí Con es Bye Chao Adiós